Y luego ahí en los apuntes vienen las semirrectas ¿Qué es una semirrecta? Pues una parte de una recta Una recta es infinita La recta R Todos los números son una semirrecta, ¿vale? Es una recta Llega desde ahí hasta ahí, sí, una semirrecta es cuando tú la cortes ¿Vale? Por ejemplo, tú cuando puedes votar Tú puedes votar desde que tienes 18 años Hasta que te mueras ¿Vale? Si siguieras viviendo Seguirías pudiendo votar Entonces X mayor o igual que A Serían los números que van desde A hasta más infinito ¿Vale? Pues eso es una semirrecta ¿Qué pasa? Que nadie va a vivir hasta infinito Pero, oye Tú puedes votar La verdad es que no me sé la ley Igual pone que no puedes votar Pero tú puedes votar desde que tienes 18 años Hasta que te mueras Y si yo transfiero mi inteligencia a un robot Y 10 robots duran hasta dentro de 5.000 años Pues que vote por mí ¿Vale? Ahora imagínate que la ley diga que no puedes votar día que cumple 18 Que yo no sé cómo está Pero igual no se puede ¿Vale? Esto sería X Entonces dice mayor estricto Porque el 18 no entra Y sería desde el 18 Pero desde el día siguiente O sea O sea Voy a poner esto aquí Y luego voy a poner el ejemplo Tú no puedes votar día que cumple 18 Pero ya al día siguiente sí ¿Vale? Y por el otro lado igual Imagínate que tú tienes Cosas que puede hacer un niño Que no puede hacer una persona mayor Por ejemplo Por ejemplo Tú no puedes ir a la cárcel Cuando eres un niño Entonces Tú no puedes ir a la cárcel Desde antes que te piensen tus padres Hasta que cumple los 18 Si haces un delito que cumple día Que cumple a los 18 años Vas a la cárcel o no vas a la cárcel ¿Tú qué dices? ¿Sí? Pues aquí no En lo que yo he puesto aquí no Pero bueno, da igual Esto sería mentira Y lo que es verdad Es que tú no entras a la cárcel Cuando El día que cumples 18 Si haces un delito Entras a la cárcel ¿Vale? Entonces Esto sería verdad Es decir No A ver, ¿cuál sería verdad? No entras a la cárcel Aquí Se ajusta ante el 18 Pero el 18 comete un delito Entras a la cárcel Aquí no entras a la cárcel Con el 18 Mal Pero bueno Es la idea ¿Vale? Pero ya está Intervalos Semirextas Dos o tres ejercicios No entras a la cárcel Me va a hacer Se ajusta y se ajusta